Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Yo soy Carlos Romm y voy a ser su moderador en la actividad del día de hoy. Les agradezco a todos los que están presentes, en particular a los conferenciantes, el que nos estén acompañando a través de este recorrido por el tema de ética en el siglo XXI. Y para comenzar la actividad, quisiera presentarles a la capellana Ibelis Valentín para que nos dé una invocación y un breve saludo de bienvenida. Capellana. Buenos días a todos. Saludos a los presentes y en especial a nuestros invitados panelistas y las autoridades universitarias. Como muchos de ustedes ya conocen, la Universidad Interamericana tiene como pilar importante tanto en su plan curricular como en su plan pastoral, profundizar sobre el tema de la ética con los estudiantes a lo largo de toda su carrera universitaria. Y es por eso que la Oficina de Capellanía ha tenido la iniciativa y se ha unido a la Facultad de Empresas para llevarle a ustedes esta importante conversación. Y de paso hago un paréntesis para agradecer el compromiso y el esfuerzo del profesor Carlos Romm y del decano Frederick Vega para llevar a cabo este importante evento. La ética, en su definición más simple, es el estudio de la moral. La moral también, desde su definición más simple, consiste en estas prácticas y costumbres y hábitos que una comunidad y sus individuos definen como buenos. La ética es la reflexión filosófica y crítica sobre los valores que informan nuestras acciones. Así que desde el lente, desde el cristianismo, que es la base de nuestra universidad, esa reflexión ética busca desarrollar nuestra identidad personal y colectiva a la luz de lo que entendemos que es bueno y que es justo para el bien común. Revelado a nosotros a través de la vida, de los hechos de Jesús y a través de la Biblia, de la tradición teológica de la iglesia y también de la experiencia humana. Así que cada vez que vivimos acontecimientos que se salen de la norma, como lo fue para nosotros el huracán María, los terremotos del año anterior, la pandemia, debemos tener conversaciones intencionales que nos iluminen a la hora de tomar decisiones trascendentales. Por eso es que hoy estamos aquí. Todas las decisiones que usted y yo tomamos, desde qué comer, dónde vivir, qué carro comprar, qué vacuna ponerme o si vacunarme o no, con quién casarme, si tener hijos o no, conscientemente o no, todas estas decisiones requieren de parte de nosotros de un discernimiento ético y moral. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes estén bien conscientes, tanto de su desempeño profesional como personal, de cuáles son los principios morales que informan sus decisiones y, por ende, cuáles son las repercusiones de las mismas. De más está decirles que en el siglo XXI, ante los avances casi desenfrenados de la tecnología en tiempos de pandemia, y el dilema ético entre la economía, el empresarismo y la salud, este debe ser un tema más que prioritario, yo creo que candente. La calidad de vida que dejemos a las generaciones por venir de manera integral, o sea, física, material, emocional y espiritualmente, tendrá una relación intrínseca con nuestra reflexión ética y con la dimensión práctica de esta, que es lo que nosotros le llamamos nuestra moral. Para los cristianos y cristianas, Jesús es un modelo de integridad moral. No parece haber ninguna incongruencia entre su reflexión, su palabra y su acción. Y esa vida de Jesús la podemos tomar como un modelo fundamental para hablar de ética, porque podemos llamar a Jesús un hombre bueno, basándose en que todo lo que hacía buscaba el beneficio del otro y la otra. Así que pidámosle a Dios en este día que nos ilumine con los pensamientos, los anhelos y las acciones de Jesús, para poder siempre tomar decisiones que no busquen solo nuestro bienestar, sino que apunten a un bien mayor. Así que les invito a orar brevemente. Señor, tú que en tu infinita misericordia nos has permitido acercarnos a ti como luz, como camino y como verdad y como vida. Ilumina nuestra conversación en este día para que podamos reflexionar sobre lo que mueve nuestras acciones y que todo lo que hagamos sea digno de ti y de lo que esperas de nosotros para el bien común. Que así nos ayude Dios. Que esta sea una charla hermosa, que sea una charla profunda, que sea una charla que nos impire. Y le agradecemos una vez más a todos los panelistas y los participantes. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga y que disfruten mucho. Amén. Muchísimas gracias, Capellana. Procedo ahora a invitar y cederle el micrófono para la bienvenida protocolar al decano licenciado Frederick Vega, decano de la Facultad de Empresa de la Universidad Interamericana. Buenos días a todos y a todas, especialmente a nuestros estudiantes graduados y subgraduados, nuestros invitados ponentes y conferenciantes en esta mañana, a la señora Mirna Rivera, el señor Jorge Junquera, los doctores Ramón Ayala y Antonio Fernos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quisiéramos hacernos eco de las palabras de nuestra Capellana. Esto es uno de los temas más pertinentes e importantes de este devenir histórico que tenemos en este momento. Así que de parte de nuestra rectora, Marilina Weyland, que es una emprendedora y luchadora, muchos de ustedes la conocen personalmente, darle la bienvenida a esta extraordinaria actividad que yo he denominado en las redes como una lección magistral en ética y emprendedora. Así que, sin más, quiero agradecerle de nuevo a todos los que están con nosotros en esta mañana y estamos seguros que esta actividad será de gran engrandecimiento y enriquecimiento de nuestras profesiones en el área de empresarismo y desarrollo económico de nuestro país. Esto es una de las actividades que en este caso desarrolla el Departamento Subgraduado de Administración de Empresas bajo la tutela de nuestro querido profesor Carlos Romm. Próximamente conocerán de otras actividades abiertas a nuestra comunidad puertorriqueña en cumplimiento de nuestra misión y visión universitaria. Así que, pasemos todos una gran mañana en esta gran actividad. Muchos saludos. Así que, le voy a pedir a la decana Texidor que tenga a bien unas palabras de bienvenida en lo que el profesor Romm puede conectarse nuevamente con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. A nombre de la rectora, ¿verdad?, que le surgió una reunión de emergencia. Le agradezco tanto a los participantes como a los miembros de la facultad y a la capellana el haber aceptado, ¿verdad?, y haber desarrollado esta actividad con un tema tan importante como es la ética empresarial y, sobre todo, en un momento en que todos estamos pasando por el peor momento de la historia, ¿verdad?, una pandemia donde estamos día a día un poco haciendo cosas de pronto. A veces las tenemos que sacar de la manga y en estos momentos donde la situación está tan difícil es que más cobra vigencia, ¿verdad?, lo que es la ética empresarial, esa conducta, esos valores, esos principios que rigen o que deben regir a las empresas, el servicio, a los clientes, los clientes no solamente los clientes externos, sino también los clientes internos, como son nuestros colaboradores. Es parte de esa ética empresarial que tenemos que darle énfasis en estos momentos donde podemos tener una situación que nos haga difícil poder cumplir a cabalidad con nuestra responsabilidad. Los empleados, la facultad, en el caso de la universidad, los estudiantes, que también les doy un saludo especial, estamos todos, ¿verdad?, en medio de una... caminando como por encima de una nube, ¿verdad?, como una incertidumbre, todos orando que pronto podamos volver a esa normalidad. Así que me parece que el momento es especial este tema que nos ponga a reflexionar cómo nosotros podemos asegurarnos, ¿verdad?, que cumplimos con esa responsabilidad de lo que es la ética de nuestras empresas. Te doy las gracias nuevamente a Mirna Rivera, quien tuve el privilegio de conocer hace muchos años, cuando yo presidí al Colegio de Tecnólogos Médicos, y a los demás participantes, por haber aceptado y por contribuir, ¿verdad?, a este proceso de conversatorio que nos va a hacer pensar mucho y reflexionar sobre nuestras acciones y sobre cómo podemos nosotros fortalecernos. Muchas gracias y espero que sea todo un éxito. Muchas gracias, decana taxidor. Perdonen a todos, pero perdí la conexión momentáneamente. Si por alguna casualidad volviese a ocurrir, porque me sigue saliendo un mensaje de conexión de internet inestable, le pido al profesor Wayland que si ve que pierdo la conexión, que tiene la biografía de los conferenciantes, que aproveche y me cubra en caso de que esa sea la situación y no terminemos haciéndoles perder el tiempo. Habiendo escuchado las bienvenidas protocolares, tanto del decano Bea como la decana taxidor, procedo ahora a presentar a nuestros invitados y voy a empezar por presentar al señor Jorge Unquera. El señor Unquera es socio administrador de Coli Capital, una empresa de inversiones privadas y actualmente es miembro de las juntas de directores de Evertech, una empresa pública de tecnología en Puerto Rico y América Latina, de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico y de Bluestone Community Development Fund, una empresa manejadora de inversiones. Hasta su jubilación en el 2015, el señor Unquera fue vicepresidente de la Junta de Directores de Popular Inc. Antes de desempeñar dicha posición, fue el principal oficial financiero o el CFO de Popular y supervisor del Grupo de Finanzas de Popular, cargos que ocupó desde 1996 hasta 2013. De 1999 a 2002, el señor Unquera también fue presidente de Banco Popular de North America. El señor Unquera fue miembro también de las juntas de directores de Banco Popular de Puerto Rico y Banco Popular de North America desde 2001 hasta el 2013, miembro de la Junta de Directores del Centro Financiero BHD, Banco Hipotecario Dominicano en la República Dominicana desde 2001 hasta el 2015 en su jubilación, así como de varias empresas de gestión de inversiones en Puerto Rico desde el 2010 hasta el 2012. Antes de convertirse en CFO de Popular incorporado, fue supervisor del Grupo de Banca de Individuos de Popular desde el 86 hasta el 95 y tesorero de Popular desde 1977 hasta 1985. El señor Unquera recibió un bachillerato de Ciencias en Finanzas de King's College. Además, se graduó del Instituto de la Industria de Valores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y del Instituto de Finanzas Públicas de la Escuela Graduada de Negocio de la Universidad de Michigan. Jorge, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Saludos a los otros panelistas. Muy buenos días a los estudiantes y las personas que están conectados en esta transmisión. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir sobre este tema tan importante. Gracias. Excelente. Bienvenido, Jorge. Presento ahora a la señora Mirna Rivera. Mirna es la socia fundadora y principal asesora de Consultiva Wealth Management, una empresa independiente de asesoría de inversiones que desarrolla, implementa y supervisa estrategias y políticas de inversión para instituciones, entidades gubernamentales e individuos. Mirna fundó Consultiva en el 1999 y ha sido reconocida entre las primeras 10 empresas de inversiones en los Estados Unidos lideradas por una mujer, llegando a ser la número uno. La empresa, además, es signataria a los principios de la inversión responsable y del Pacto Global de las Naciones Unidas. Mirna cuenta con cerca de 40 años de experiencia en este campo. Es graduada con altos honores, con bachillerato en ciencias y matemáticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle y maestría en matemáticas de Herbert H. Lehman College del Sistema Universitario de la Ciudad de Nueva York o CUNI. Mirna y el equipo de Consultiva trabajan de cerca con diversos tipos de instituciones, fundaciones y fondos totales, planes de pensiones, aseguradoras cooperativas, entidades gubernamentales, estatales y sindicatos, entre otros. Este amplio y diverso tejido les ofrece una perspectiva especial en torno a las necesidades fiduciarias y oportunidades de desarrollo económico y de inversión para Puerto Rico y otras jurisdicciones que asesoran. Además, asesora un amplio tejido de individuos y familias en su planificación financiera y de inversiones. Mirna ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera por su liderato en el sector de servicios financieros. Ha sido premiada por la National Association of Securities Professionals con el premio Joyce Johnson por su aportación al mejoramiento del estatus de mujeres y minorías en el sector financiero en los Estados Unidos y el premio Highest Leap Award del Women's Venture Fund de Nueva York por excelencia empresarial. Opal Financial Group le otorgó el premio de consultora del año en dos ocasiones por su aportación a la educación fiduciaria en inversiones en los Estados Unidos. Mirna aparece en listas como el Top 100 Influential Hispanics del Hispanic Business Magazine, el Who's Who in Investment Management Consulting de los Estados Unidos. Finalmente, Mirna preside Pro Arte Musical en San Juan, Puerto Rico. Es miembro fundador de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, una organización comunitaria en San Juan y es miembro de las juntas de BronxNet y del Community Development Venture Alliance en Nueva York. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a Mirna a este conversatorio sobre ética en el siglo XXI. Mirna, te abro el micrófono para que puedas dar un breve saludo. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Es verdaderamente un honor y un privilegio compartir con ustedes, con la facultad, con estudiantes, todos los invitados. Mi saludo más cordial. Este tema ha sido prioritario en mi carrera y en los trabajos de consultiva por los pasados 20 años. Por lo que agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes las ideas que nos han enviado por tanto tiempo y que podamos todos salir con esa esperanza de que hay cosas que hacer, de que no estamos solos y que estos temas llevan un largo tiempo, un largo tiempo compensándose a nivel mundial. Muchísimas gracias y espero la oportunidad de compartir más adelante con todos ustedes. Mirna, muchísimas gracias y nuevamente bienvenida a nombre de todos nosotros en la Universidad Intraamericana. Procedo ahora a presentarles al doctor Antonio Fernos Sajevien. Antonio es economista con doctorado en finanzas en Tulane University, Nueva Orleans, con especialización en finanzas corporativas y mercados de deuda municipal. Cuenta con experiencia en temas como modelos estadísticos de análisis crediticio, desarrollo de políticas de crédito, estrategia de administración de crédito, análisis y segmentación de cartera, entre otros. Antonio es catedrático asociado de la Facultad de Empresas en la Universidad Intraamericana de Puerto Rico. Y el profesor Fernos también tiene experiencia como banquero, habiendo trabajado en la División de Planificación Estratégica de Banco Popular de Puerto Rico, como portfolio manager en el área de administración de riesgos de Doral Financial y como gerente de políticas de crédito de la División de Riesgos Estandarizados para el Banco Santander de Puerto Rico y Island Finance. Antonio fungió como presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadística de Puerto Rico y ha sido un fellow en empresarismo por el Babson Business School y por el Institute of Behavioral Sciences de la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado. De igual forma, ha sido becado por Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid y por la prestigiosa National Science Foundation. Ha participado también en múltiples conferencias y foros en numerosas universidades y asociaciones profesionales en Puerto Rico y en el exterior. El profesor Fernos obtuvo dos grados de maestría en economía de Tufts University en Massachusetts con especialización en economía financiera. Y en el 2008 obtuvo el grado de maestría también del recinto de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, con especialización en econometría, en donde su tesis fue aprobada con honores y tiene también además una maestría en gerencia de Tulane University. Le damos una cordial bienvenida a nuestro amigo y compañero, el doctor Antonio Fernos. Gracias, Carlos. Gracias a los que estamos aquí. Me place, sobre todo, la verdad que es un privilegio y un honor compartir, aunque sea virtualmente, con Mirna y con Junquera. La verdad que es un junte para la historia, sobre todo, no solamente por el tema, porque el tema de la ética siempre está de moda, sino en la coyuntura económica en que se encuentra el país. Y lo que podemos entonces aportar y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de tener estos acercamientos, estas colaboraciones y hasta conectarse con nosotros en los múltiples niveles y canales que podemos llegarles hasta ellos. Así que buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido, Antonio. Procedo ahora a presentarles al doctor Ramón Ayala Díaz. El doctor Ramón Ayala Díaz posee un grado de bachiller en Artes con concentración en Administración Comercial y una maestría en Administración Comercial MBA con concentración en Recursos Humanos. Además, cuenta con el grado de doctor Ph.D. Cum Laude de la Universidad del País Vasco, España, obteniendo la mención de doctor internacional de la misma universidad. En el 2012, fue seleccionado como Visiting Fellow of the Summer Research Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra. El doctor Ayala Díaz posee el Certified Global Business Professional, otorgado por la National Association of Small Business International Trade Educators, o NASBIT, y se ha desempeñado como profesor visitante en la Universidad de Notre Dame de Haití y de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Además, ha sido consultor y conferenciante en Puerto Rico y fuera de la isla en los temas de negocios internacionales, internacionalización, de la educación y administración de empresas. Entre las experiencias profesionales, se ha desempeñado como subsecretario de Administración del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, director del Departamento de Administración de Empresas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y como contralor y presidente de dos compañías de equipo médico, ambas en San Juan, Puerto Rico. Es autor del libro Evolución Económica de Puerto Rico, Desafíos y Oportunidades para Desarrollar una Política de Innovación Nacional, publicado por la editorial de la Universidad Interamericana, y es coautor de la Entrepreneurial Simulation for Managers, publicado por John Wiley & Sons, incorporado. Además, ha publicado artículos sobre las relaciones laborales en la República de Corea, e investigado sobre los temas sistemas de innovación, internacionalización de la educación superior, flujo de trabajadores en la integración europea, perspectivas de la banca a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Puerto Rico, y el impacto del Plan de Comercio Exterior de Puerto Rico. Actualmente, Ramón se desempeña como director de la Oficina de Relaciones Internacionales del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, y es catedrático en la Facultad de Empresas del mismo recinto. Ramón, un placer tenerte con nosotros como conferenciante, además de amigo, te cedo el micrófono para que puedas dar un breve saludo a los participantes. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta importante invitación de poder formar parte de este distinguido panel. Agradezco las oportunidades a nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. Bienvenidos todos y todas, y esperemos que esta jornada sea una bien edificante para nuestro, no solamente paso de los principios, sino del conocimiento general. Así que gracias. Muchas gracias, Ramón, por estar presente con todos nosotros. Les participo que mirando en una parte de la lista de participantes, reconozco personas no solamente, obviamente, de nuestra comunidad y de Puerto Rico, sino también hay varios participantes de Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Así que la grabación de esta actividad espero que memorialice lo que vamos a estar discutiendo en un futuro muy cercano. Procedo entonces ahora a presentar, para que haga su planteamiento inicial, al señor Jorge Junquera, que además de la biografía que les leí sobre él, no solamente fue supervisor directo de Antonio y yo y de mí en el Banco Popular, sino además un gran amigo. Así que Jorge, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias y muy buenos días de todos nuevamente. Este tema que nos ocupa esta mañana quizás no tenga mucha popularidad, pero esperamos que antes que termine el programa, todos también compartan con nosotros la importancia de este tema para el éxito de los negocios. Como saben, el propósito principal de una empresa es maximizar las ganancias para sus dueños, mientras se mantiene la responsabilidad social. No hay mucha duda sobre lo que significa maximizar ganancias, pero es en el significado de responsabilidad social donde hay divergencias. En los negocios tú compites por el dinero de los clientes, ya que los clientes están en la libertad de comprar tu producto o el de otro, por lo que tienes que hacerse los atractivos. Debes diferenciarte de la competencia de forma positiva para que el cliente perciba que va a recibir el valor prometido. Obviamente, correr un negocio es complicado y requiere una dedicación constante para sobrevivir, y encima de eso tratar de ganar dinero y que las ganancias sean las más altas posibles. Por tal razón, prevalece un conflicto constante entre maximizar ganancias y hacer las cosas éticamente. Por tal razón, poner en práctica una disciplina de altos principios y valores es un asunto práctico para balancear el impulso natural de abusar o defraudar para tratar de generar buenas ganancias en los negocios. Yo le daría un poco más y diría que esto es un elemento indispensable para la sobrevivencia de un negocio a largo plazo. Por eso es que se puede observar una relación directa entre la antigüedad de los negocios y los negocios que toman bien en serio el comportamiento de su gente basado en los más altos principios de integridad y de moral. Como pudieron escuchar de mi resumen, dicho por Carlos, mi experiencia profesional fue en una sola institución, en Banco Popular, el Popular. Sin duda, eso me convierte en un animal bastante raro, para precisar en un dinosaurio, porque eso no se ve hoy en día, que una persona permanezca en la misma empresa por toda su carrera. Pero una de las razones por la cual pude estar ahí tanto tiempo fue porque me sentía cómodo, ya que creía y respaldaba en los principios y los valores que el Popular representaba y representa. El Popular cumple este año su aniversario 128. Es una de las instituciones más antiguas del país y una institución que le da muchísima importancia a la aplicación de los altos principios y los valores. Les quiero leer un extracto del credo del Banco Popular, lo que llaman nuestros valores, para que empiecen a coger un sentido de lo que estoy hablando. Nos desempeñamos bajo las normas más estrictas de ética, integridad y moral. Creemos que solo hay una forma de hacer las cosas, bien hechas. Como pueden ver, son palabras sencillas que van al grano y sin dejar dudas. No solo son palabras que aparecen en el manual de empleados o en el informe anual. Sus empleados creen en ella. Con el tiempo, la repetición y la observación del comportamiento de sus ejecutivos, esto se convierte en algo inato. Un denominador común que aúna a la gente y los diferencias de sus competidores. Se sienten que verdaderamente pertenecen a una familia por compartir unos valores en común. Durante los tiempos difíciles, momentos de tentación, facilita un comportamiento individual y colectivo para hacer las cosas bien. Quisiera utilizar el resto del tiempo que me queda en el inicio del programa para relatarles sobre una experiencia que tuve en el trabajo cuando era joven. Que para mí fue una lección de vida y colectivo que ayuda a visualizar mejor lo que queremos decir con actuar éticamente en los negocios. Nos tenemos que remontar para la década de los ochenta, mil novecientos ochenta. Yo llevaba pocos años a cargo de la división de inversiones y tesorería. Y en aquel momento la banca competía fuertemente por los fondos nueve treinta y seis. Para beneficio de los jóvenes que probablemente no hayan oído sobre este tema, abundaría un poco. Los fondos nueve treinta y seis eran producto de las ganancias de fábricas principalmente subsidiarias, de compañías de compañías americanas que se establecían en Puerto Rico para beneficiarse de extinción contributiva bajo la sección nueve treinta y seis del Código de Rentas Internas Federal. Estas ganancias, mientras se mantuviesen invertidas en Puerto Rico antes de ser repatriadas en la forma de dividendos a su compañía matriz, continuaban gozando de ingresos exentos. El vehículo preferido de inversión de estos fondos nueve treinta y seis eran en la forma de certificados de depósitos bancarios o los conocidos CDs. Como eran exentos de contribuciones, la tasa de interés que se les pagaba era bastante más baja de la tasa del mercado regular, lo que los convertía en depósitos baratos, por eso la fuerte competencia. La banca local estaba en desventaja contra los bancos extranjeros que disfrutaban de un tamaño y reputación superior, obligándonos a tener que pagar intereses más caros. Para ponerlo en perspectiva, en este momento Puerto Rico tiene tres bancos comerciales. En aquel momento, a mediados de los ochenta, había sobre quince bancos comerciales y más o menos la mitad eran bancos extranjeros. El reglamento que regía las inversiones de los fondos nueve treinta y seis enumeraba una lista de actividad elegible en la cual los fondos se podían parquear o invertir hasta ser repatriados. Entre ellas, además de los CDs, estaban las notas de capital de bancos locales. Por supuesto, ninguna compañía nueve treinta y seis consideraba estas inversiones como aceptables por el riesgo percibido de invertir en el capital de un banco local. Para mejorar la calidad de la inversión y así hacerlas más atractivas, se me ocurrió colaterizar las notas con valores de la tesorería estadounidense o los treasuries. A través de este instrumento, la compañía nueve treinta y seis invertía en notas de capital del Banco Popular. Con este dinero, el Banco Popular se viraba y compraba tres treasuries en el mercado y los asignaba como colateral a las notas. O sea, era una inversión en Banco Popular garantizada por el gobierno federal. Como los treasuries poseen la mejor clasificación de riesgo, el pago de interés sería el más bajo del mercado. También, las notas se emitirían a descuento en la forma de un zero coupon. Y la colateral sería treasury strips, que también son a descuento con el mismo vencimiento. Además, por emitir una obligación que sería repagada con la misma colateral de treasuries, contablemente, en aquel momento, se podía hacer lo que se le llama un defecence, lo cual permite al emisor de la deuda eliminar el pasivo y el activo de los estados financieros. Y lo mejor de todo era que, por ser el defecence con valores zero coupon, la ganancia que se obtendría a través de la vida del instrumento, que eran más o menos tres a cinco años, se podía reconocer de inmediato. Después de varios meses trabajando con contables, auditores y abogados, se había creado el instrumento perfecto para recibir fondos 936. Eso era un palo en el ambiente competitivo en el cual vivíamos en ese momento. Me presenté en la oficina de Rafael Carrion Jr., Don Papi, quien era el presidente del Banco Popular en aquel momento, y muy emocionado, por supuesto, le expliqué lo que habíamos logrado. Con este instrumento, que lo llamé Zero Coupon Collateralized Capital Notes, podemos recibir todos los fondos 936 que querramos, al precio más barato posible, no hay que reflejarlo en los estados financieros, y la ganancia la reconocemos de inmediato. Don Papi se me quedó mirando, y después de un corto silencio me dijo, solo puedo imaginarme el tiempo que le has dedicado a este proyecto, pero no puedo aprobar esta transacción. Esto es un desafío al espíritu de la ley 936. Esta ley es un subsidio federal que nos están, que lo están costeando los contribuyentes norteamericanos para ayudarnos aquí en la isla a generar empleos y desarrollo económico. Esta transacción, aunque legal, no genera desarrollo económico ni crea empleos. Solo facilitará a la compañía 936 y al Banco Popular ganar mucho dinero. Mi primera reacción fue que este señor está viejo y no está pensando claro. No fue hasta que regresé a mi oficina y medité profundamente y recordé el escrito de nuestros valores en la parte que decía, creemos que solamente hay una forma de hacer las cosas bien hechas. Por supuesto, don Papi tenía toda la razón. Solo porque algo sea legal no lo hace bien. Trabajé en el Popular por varias décadas adicionales y tuve la oportunidad de poner en práctica ese aprendizaje en varias ocasiones. Bueno, ahí está. Eso para mí es actuar éticamente. Y con eso concluyo mi parte inicial del programa. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Qué buenos recuerdos aquellos de los fondos 936, lo que implicaron para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y qué buen recuerdo la sabiduría de don Papi Carrión, que siempre se dejó llevar por esa vara tan estricta y tan recta. Creo que perdimos al profesor Roma, así que vamos a proceder con la presentación de Mirna Rivera. Y cuando el profesor Rom regrese, pues él continuará el proceso. Gracias. Pues esta mañana propongo explorar el tema de las tendencias actuales mundiales en la aplicación de la ética, la moral y la mayordomía en la gestión de capital. Y para ello me interesa explorar estos conceptos. Adelantó nuestra capellana un ligero recuento de la historia de la inversión responsable. La inversión entonces responsable en el siglo XXI, en cómo se ve manifiesta y cuáles son las mejores prácticas. Y hablar específicamente de lo que es el concepto de ESG, Environmental, Social and Governance, de la inversión de impacto social y económico como estrategias que hoy día son el norte y el estándar y que se están implementando de forma acelerada en el mundo entero. Que mínimamente una de las conclusiones acá es que el tema no es nuevo, que no estamos solos y que hay unas prácticas bien importantes operando. Ya la capellana nos adelantó muchísimas gracias la competencia, el concepto de la ética, el concepto de la moral. Solo añado que el conjunto de estos principios va cambiando en el tiempo. Lo que era inmoral en tiempos pasados, tal vez ya no lo es hoy y viceversa. Quiero añadir entonces el de la mayordomía. En el entorno empresarial, me gusta la descripción del autor y del consultor Peter Block, que es la voluntad de rendir cuenta por el bienestar de la organización en general, al servicio de, más que al control de, quienes nos rodean. Recordemos también el concepto bíblico de la mayordomía, a lo que Dios llama a los líderes. Ya sea que estemos dirigiendo un país, un negocio, una organización comunitaria, nuestra familia, sino a nosotros mismos, que todos somos administradores de los recursos. Las capacidades y las oportunidades que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Y que un día, cada uno de nosotros seremos llamados a rendir cuenta de lo que hemos logrado, con lo que se nos ha dado. Que como sabemos y conocemos, es la idea central que nos enseña la parábola de los talentos. Finalmente, Pablo escribe que debemos mirar el liderazgo a través del lente de la mayordomía. La autoridad, la persona y responsabilidad ante Dios. Y que esta es la clave para entender lo que significa liderar desde la perspectiva bíblica. Entonces, ¿cómo se traduce la ética, la moral, la mayordomía al uso del dinero y al campo de las inversiones? ¿Y cómo se aplican? No nos debe sorprender que el concepto de la inversión responsable en efecto, pues, tiene raíces religiosas. El judaísmo ve la necesidad de justicia y de equidad. Establece que las inversiones nos obligan a utilizar nuestras posesiones para evitar daños inmediatos y potenciales. En realidad, que las acciones son una forma de propiedad. Que los inversores debemos considerar las responsabilidades éticas de una empresa antes de convertirnos en sus accionistas. Y esto ha impedido a través de los años, por ejemplo, que se consideren inversiones, lo que llaman, inmorales, como las dedicadas al petróleo, al carbón y el gas, por su impacto inmediato a la salud humana. El Islam, el Corán, provee directrices en torno a las inversiones basadas en las enseñanzas del Islam, que ahora se conocen como finanzas conformes a la Sharia. Regular la relación entre riesgo y beneficio. Responsabilidades de las instituciones y de los individuos. El dinero debe ser solo un medio de intercambio. Evitar la explotación del uso del dinero. No invertir en ciertos tipos de empresas. El alcohol, derivados en el cerdo, armas, etc. Y ya la historia moderna comienza en el siglo XVIII, cuando los cuáqueros prohíben participar en el comercio de esclavos, comprar y vender seres humanos. Y los metodistas de John Wesley, el autor de The Lease of Money, creían no perjudicar a su prójimo con sus prácticas comerciales, evitando industrias que pudieran perjudicar la salud, de nuevo, de los trabajadores, como era la producción química, entre otras. La motivación religiosa también está detrás de evitar empresas pecaminosas, entre comillas, como las armas, licores, tabacos, juegos al azar, pornografía. Y ejemplo de ello son los preceptos de la Conferencia de los Obispos de la Iglesia Católica y el No Buy List, no solamente de la Iglesia Episcopal, sino otras denominaciones que se sentan en cosas que sencillamente o quieren apoyar o quieren evitar. Y esto incluye el discrimen de género o raza y el tema de las presiones con fines de lucro, los private prisons, que ha sido un tema muy abarcador en nuestro trabajo con algunas de las entidades que servimos, que son de derechos civiles. Ya más cerca de nosotros, a finales del siglo XIX y del XX, entran al diálogo los temas de igualdad para las mujeres, los derechos civiles, derechos laborales, el desarrollo económico como medio para combatir el discrimenio racial. Esto, desde luego, liderado en los 50 y los 60 por el doctor Martin Luther King con el boicot de los autobuses de Montgomery, el proyecto Operación Panera en Chicago. Y, de nuevo, movimientos con raíces eclesiásticas. La guerra de Vietnam, que duró 20 años, desencadenó protestas en todo el mundo contra Gau Chemical, productora del químico mortal Napao, y otras empresas que se beneficiaban de la guerra. Y, en los 50, el activismo de los dueños de los fondos colectivos, particularmente los fondos de pensiones, se envió de manifiesto con la estrategia particular de lo que llamamos la inversión de doble rendimiento, el financiero y el económico social. O sea, invertir en cosas que nos generaban un rendimiento financiero y, a la misma vez, propiciaban un beneficio de los propios beneficiarios de esos planes, invirtiendo, por ejemplo, en instalaciones médicas, viviendas, entre otros proyectos. El racismo es la forma de la política conocida como el apartheid en Sudáfrica en la década de los 60 y los 70, llevó al boicot mundial de acciones, de empresas que hacían negocios allí, conocido como los principios de Sullivan, que desarrolló, cabe señalar, un miembro de la junta directiva de General Motors, Beyond Sullivan. Y tuvo gran influencia, como conocemos, en poner fin a la parte y a la liberación eventual y ascenso a la presidencia en el 94 de Nelson Mandela, quien había sido del African National Congress y luego de 27 años de prisión. Ya en los 90 llegan con fuerza otros temas, el tabaco y el ambiente sostenible. El accidente de Exxon Valdez en el 1989 impulsó la creación de numerosas organizaciones medioambientales y a movimientos de concienciación sobre el tema ambiental. Y entonces ya llegamos a los tiempos modernos. En el 2006 nace PRI, es una iniciativa de las Naciones Unidas, del secretario general Kofi Annan, para comprender ya a nivel mundial las implicaciones de los factores ambientales y de gobernanza en las inversiones y apoyar a su red internacional de inversiones signatarios para que incorporen estos factores en sus decisiones de inversión, en sus gestiones de mayoronía. Pues, ¿qué es ESG? ESG son las siglas de Environmental, Social and Governance y se refieren a estos tres factores que son claves a la hora de medir la sostenibilidad. Y aquí el tema operativo es sostenibilidad y el impacto ético de invertir en un negocio o en una empresa. Es un término genérico utilizado en los mercados de capital que comúnmente se utiliza por inversores para evaluar el comportamiento de las empresas, así como para determinar sus futuros resultados financieros y la sostenibilidad de esos resultados financieros. La tesis central es que los factores medioambientales, sociales y de gobernanza son un subconjunto de indicadores de rendimiento, aunque son no financieros. Y que incluyen cuestionamientos éticos, sostenibles y de gobierno corporativo responsable. La ESG representa los criterios de Environmental. Examinan la actuación de una empresa como administradora de nuestro entorno natural. Y se centran en el manejo de los desperdicios, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la emisión de gases, la deforestación y el cambio climático. La S reúne los criterios sociales, que examinan el trato de esa empresa que le da la empresa a la persona, a su comunidad de entorno. Y se centran en las relaciones con los empleados, las condiciones de trabajo, la interacción con comunidades locales, específicamente las financiaciones de proyectos especiales que sirvan a las comunidades pobres y desaventajadas. La salud, la seguridad y el manejo de conflictos. Finalmente, la ESG representa los criterios de gobernanza. Examinan la forma en que una empresa se autogestiona. Es decir, cómo se gobierna. Se centran en su estrategia fiscal, la remuneración de sus ejecutivos, donaciones y cabildo político, la corrupción y el soborno, la diversidad y su estructura en su junta directiva. Desde el PRI, los principios de la inversión responsable, como decimos, tienen seis principios particulares. Y los signatarios se comprometen a esos principios. El primero es incorporar estos asuntos y estos temas a su análisis de sus inversiones y de sus procesos en las tomas de decisiones. ¿De qué estamos hablando? Como van a ver ahorita fondos de pensiones, fundaciones, fondos totales, asegurados de hacer las grandes carteras de inversiones alrededor del mundo, fondos soberanos. El segundo principio es que vamos a hacer lo que llaman propietarios activos. Es decir, nos vamos a involucrar a la hora de hacer votaciones con respecto a esa asamblea anual de accionistas, caer temas que entendemos que es importante, que puede mejorar la conducta de esa empresa en uno de estos renglores. Procurar que las entidades divulguen también adecuadamente estos asuntos, que seamos propietarios de empresas que están dispuestas a divulgar su conducta con respecto a estos tres factores. Promover la aceptación y la aplicación de PRI y trabajar juntos con un universo de inversores para mejorar la eficacia en la aplicación de estos principios, lo que funciona bien y lo que quizás no funciona también. Y finalmente, informar a la asamblea sobre las actividades que se llevan a cabo y los progresos en la aplicación de estos principios. Es que estos son los principios que se fundaron en el 2006. Entonces, impresionante que empezó con 100 signatarios y hoy día hay más de 3.000 signatarios. Y los activos que están cobijados bajo ESG son más de 3.000 millones de dólares a nivel mundial. Y representan la mayoría, la mayoría de los activos gestados profesionalmente en el mundo. Están en manos de los signatarios de PRI. ¿Quiénes son esos signatarios entonces? Bueno, pues son los fondos de pensiones, los fondos soberanos, fundaciones, fondos totales, compañías de seguros y reaseguros, entidades de base del FED. Y se sitúan estos en la cima de la cadena de la inversión. Entonces, sus políticas y sus estrategias y los mandatos que le dan a sus gestores de inversiones, conocidos en inglés como los investment managers, son los que fijan los objetivos y el alcance de las prácticas y de la inversión. Y le dan ciertamente dirección a los mercados de inversión. Además de estas señales de inversión, también envían señales políticas, animando a los responsables políticos a introducir medidas y regulaciones que apoyen la inversión responsable. En muchos países, el tema de cambio climático, el cómo se puede regularse a nivel nacional. Ese foro, en muchos casos, viene precisamente de estos signatarios, que son los dueños de los grandes capitales colectivos de ese país. Hoy en día, todas las grandes empresas de gestión de inversión alrededor del mundo cuentan en sus equipos de evaluación de empresas con un equipo de analistas enfocados en estos factores no financieros que trabajan entonces de la mano con los analistas financieros tradicionales. Y esto está impulsado, obviamente, por 3.000 trillones de dólares de universo, ¿verdad?, de cartera de inversiones, que es mercado a los que quieren entrar los J.P. Mortens, Goldman Sachs, Mortensen, todas las grandes empresas de gestión. Y todo se centra en la sostenibilidad. Esto no solamente es exclusión de ciertos tipos de negocios, sino la inclusión de ciertos tipos de negocios por su conducta, con su conducta ejemplar, con su conducta líder, ¿verdad?, en su industria, con respecto a estos factores no financieros. Así que esto ha cobrado una importancia extraordinaria. La inversión de impacto económico-social es otro brazo de lo que llamamos la inversión responsable, y tiene que ver con generar rendimiento financiero a la misma vez que generamos un impacto económico y social in situ. Y por in situ queremos decir el origen de ese dinero. Si ese dinero es de Puerto Rico, si es de Nueva York, si es de Kentucky, ¿cómo podemos hacer inversión in situ, que nos genera rendimiento financiero? Es nuestra primera responsabilidad fiduciaria, pero que a la misma vez pueda tener un impacto importante, positivo, en la comunidad de la cual deriva ese dinero. Y estas inversiones suelen tener enfoque geográfico, por tipo de empresa, tipos de activos, y el impacto suele medirse por conservación de empleos, generación de empleos y salarios justos, ingreso al fisco, mientras más gente está trabajando, más dinero pasa al fisco, y últimamente lo que llaman el tercer bottom line, que es el asunto del impacto ambiental. El tema del impacto ambiental y conservación de recursos naturales hoy día es un tema muy sonado en todo este debate que tiene que ver con la inversión responsable. Así que hablamos de ética, moral y mayor novia, cómo se traduce este recuento histórico, para que estemos claros y esperanzados, de que primero el tema no es nuevo, no estamos solos, hay unos foros bien importantes a nivel mundial, partiendo de las Naciones Unidas, que tienen que ver con este tema. Entonces ya hoy, en el siglo XXI, pues sí, ESG y PRI son los manifiestos de estos temas, y entonces la inversión de impacto económico. Les cuento que esta presentación queremos que esté disponible para todos ustedes y los oyentes, solicitando a través de info.consultiva.com y después las más expresivas... Sí, 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 Drey. Por la invitación. Muchas gracias. Mirna, muchísimas gracias. Excelente presentación y una buena investigación atrás de todo el valor y los procesos a través de los cuales la humanidad ha estado manejando todo este tema de la ética. Te agradecemos la misma. Procedo ahora a abrirle el micrófono y la pantalla al doctor Antonio Fernos para que él nos deleite con su presentación. Antonio. Ok, gracias. Voy a darle aquí... Voy a darle a la pantalla. Ok, bueno. Pues comencemos. Bueno, dentro de todo, pues, siempre les recuerdo a mis estudiantes que la ética nunca pasa de moda. En este tipo de cosas, pues, la verdad es que el reto grande de mi intervención es estar a la par de dos personas que sobre todo estimo, sino que tienen gran trascendencia en el mundo de las empresas en Puerto Rico. Así que voy a tratar de llegar allí. Mucha de la ética la comenzamos sobre todo en nuestros hogares, los primeros años. En mi caso, en mi casa siempre se dijo que el trabajo dignifica a la persona y sobre todo, pues, el trabajo ético. A esos efectos es importantísimo, sobre todo, pues, tener en mente que uno es el responsable ulterior de hacer cumplir este tipo de cosas en el desempeño de nuestras funciones. A manera de yo trabajar la presentación, pues, he creado una breve agenda. Y en el caso de la introducción, muchas de estas cosas me hacen... He aprendido muchísimo, sobre todo, de mis amigos, los contadores. Y entonces quizá es la tradición de cómo somos la facultad de empresa, empezar con algo que son case studies, estudios de casos. Sobre todo, principalmente, algunos que no necesariamente son famosos, sino notorios, haciendo esa separación. Y ha pasado mucho tiempo en el proceso de que el monje se inventó. Los procesos, lo que hoy, de todas maneras, es el fundamento de la contabilidad. Así que el monje franciscano dio mucho que aprender donde son reglas básicas, sobre todo en el principio matemático de lo que se llama la partida doble, ¿no? Y aquí unos cuantos. No hay deudor sin acreedor. O sea, no puede haber una cuenta por pagar si no hay una cuenta por cobrar. Toda pérdida es deudora, toda ganancia es acreedora, este tipo de cosas, ¿no? Donde entonces, aún cuando entramos en las cosas más modernas, sobre todo en los últimos 20 años, siempre hemos visto los escándalos contables y financieros que son centro de atención. La cuestión, por otro lado, es los que fueron hallados que cometieron una falta de ética. En algún momento tuvieron la, diría yo, delicadeza, por no decir rigurosidad intelectual, de hacerse la pregunta. Y si fuese al revés, me gustaría. Me gustaría que me hicieran esto a mí. Y esa entra, como bien mencionaba la capellana, al principio de la conferencia, si hay unas repercusiones o si no hay. Hay alguien vigilando. Esto es autoimpuesto. Donde, por ejemplo, en economía, sobre todo en la teoría de juego, siempre hay en los árboles de decisión, en este tipo de cosas, como conductualmente pudiese haber los casos. Y es, las frases en inglés es, is there a credible threat? ¿Dónde me cogen o no me cogen? Y la apariencia de nuevas repercusiones tiende a ser un incentivo que a veces se convierte en un aliciente para que haya este tipo de conducta antiética. Así que, vemos, hemos visto como gigantes, como desde Enron, que ya no existe, Volkswagen, Barclays, han tenido sus deslices en los que no necesariamente ha sido una historia necesariamente feliz, sino que lo que debemos plantearnos es si los mecanismos que están, que son parte de la normativa aplicable, están diseñados para que esta conducta ética siga siendo un planteamiento de qué es lo que tenemos que hacer y no convertirse en algo como un instrumento para mitigación para prevenir en vez de prevenir más fraudes de los que hemos visto. Entro entonces ahora en una breve lista de los últimos, o por lo menos de lo que entiendo que han sido trascendentales en términos de los escándalos financieros. Desde un punto de vista, no solamente es una lástima, es algo antiético que haya fraudes, escándalos financieros, sino es una deshonestidad, igual que hay muchas. En el campo académico también tenemos lo que es la deshonestidad académica, pero en este tipo de casos, como estamos hablando de las empresas en específico, en los procesos de auditoría, en los procesos de descubrir que estos escándalos financieros han ocurrido, fíjense que la frase en inglés que permea siempre es follow the money. El dinero atrae al dinero y eso es tan cierto como para el lado ético, como para el lado no ético. El proceso de la industria financiera donde se mueve mucho dinero da a veces espacios para que haya dos o más personas que se ponen de acuerdo para crear entonces, y es lo que llamamos, siempre va a haber manzanas podridas que entonces trabajan en contra de lo que debe ser las más altas aspiraciones del comportamiento ético desde el punto de vista empresarial y no empresarial. Así que en este proceso la contabilidad ha, desde que el monje Paceoli inventó el sistema de contabilidad moderna, ¿no? Ha pasado mucho y se ha nutrido mucho sobre todo otras áreas dentro de las facultades de empresa en donde vemos cómo ya no es simplemente la función de un contador o de un auditor es esta esta idea de atestability, ¿no? Desde cuando hay atestability donde hay veracidad en la información y en donde claramente las historias de éxito más grandes en el mundo financiero y en el mundo administrativo requieren de tener información fidedigna porque lo que no se mide no se puede administrar y esto pasa tanto para el sector privado como en el sector público. Brevemente sabemos el colapso que hemos visto de los distintos gobiernos en específico el de Puerto Rico donde una de las cosas que ha sido el talón de Aquiles de todo esto es que no hay no hay medición no hay rendición de cuentas y eso provoca que no haya bueno en este momento ya no hay grado de de transparencia sino en última instancia grados de opacidad en estos procesos ¿no? Pero un inversionista hace invierte dinero para ganar dinero para generar algún tipo de rendimiento sobre la inversión siempre hay costos y el inversionista siempre está dispuesto a correr con esos costos con esos riesgos y de eso se trata no hay que ser un gran inversionista el emprendedor también cuenta con este tipo de costos a esos efectos vemos como a principios de los 2000 este existió Enron cabalmente exitosa con gente de muy alto calibre de las mentes privilegiadas que hemos tenido sobre todo entrando en la innovación financiera y vimos como a lo último no solamente hubo una destrucción de la riqueza desde el punto de vista de la entidad legal como corporación sino que también este tuvo la la externalidad negativa de liquidar el plan de pensiones de sus empleados así que el alcance que pueden tener algunos de estos escándalos financieros que hemos visto el scope el alcance es en todas las direcciones es un es un efecto 360 donde no solamente la economía la industria el sector el subsector tanto entidades legales como personas perdieron muchísimo además de lo que emocionalmente significa perder capacidad de generar ingresos capacidad de ser feliz en un trabajo y perder la riqueza de los inversionistas no no muy no muy después de lo del escándalo de Enron tuvimos también aquellos que tenemos un poco de canas pues también nos acordamos de Worldcom donde otro caso que teníamos lo que se conoce a veces hasta un poster child lo que se supone que sea las nuestras más altas aspiraciones en el en el en el submercado de las telecomunicaciones creíamos que todo lo estaban haciendo bien y de repente vimos como colapsó con unas cifras nunca antes vistas en donde dejó una estela de de reglamentación adicional en el en el mundo de las comunicaciones donde todavía estamos trabajando con 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 los vestigios de de lo ocurrido uno de los más quise tomar en el caso de Bernie Madoff no solamente porque es una una un acontecimiento terrible sino sacar un poco y decir mire esto no es solamente parte de tener una una corporación grande una corporación pública que emite sus acciones y cotizan en bolsa sino que un individuo también puede tener la capacidad de convertirse en una en una manzana podrida y hacerle mucho daño sobre todo a la responsabilidad de fiducia que se tiene cuando se maneja con con el dinero de terceras personas y Bernie Madoff tuvo la osadía y fue muy exitoso creando lo que se llama un Ponzi Scheme haciendo falsas representaciones en un esquema vastamente lo que se llama piramidal donde todavía hay repercusiones que no no sabemos cuán profundo fueran un poco más reciente tenemos en el caso de Olympus por aquello de enfocarnos también en que del otro lado del pacífico también ocurren estas cosas donde la cultura japonesa es mucho más severa es mucho más estricta es mucho más celosa con este tipo de cosas son milenarios en el en la ejecución del tema ético con repercusiones sobre todo en el pasado un poco diría yo abrasivas pero pero en el caso de Olympus fue totalmente inesperado porque por tantas por tantos años fue un modelo de éxito en donde desde los 90 fueron hasta en unos momentos dados fueron laboratorios para cosas que que eran buenas para todo el mundo donde la como diríamos en macroeconomía desplazaba e implicaba que la frontera de posibilidades de producción tuviese un desplazamiento y mayor capacidad para para una economía lo mismo volvemos entonces a la parte financiera también hemos visto casos en específico donde se concentra en un tema particular que no necesariamente es muy visible por la cuestión por el tema de la innovación financiera donde se hace una ejecución casi de peritaje donde la conducta antiética llega a tener escalas nunca antes vistas donde empezó en un mercado por la globalización de los mercados mucha gente estuvo bajo el alcance del proceso de fraude y donde se perdieron casi 350 mil millones o sea billones de dólares en sobre todo en transacciones donde todo el mundo pensaba que con la mejor buena fe se podía llegar y fue una gran pérdida para la autorreglamentación de algunos mercados financieros sobre todo bajo la suposición que el mercado se puede autorreglamentar en cosas más recientes como por ejemplo en Brasil también lo vemos en Petrobras que fue una situación terrible sobre todo cuando exportaron el modelo fuera de Brasil entraron sobre todo en Texas a buscar nuevas oportunidades entre comillas donde lo que tenían era una gran fachada para tener productos y servicios que iban fuera del alcance típicamente de lo que era su main core business para poder entonces tener una serie de tela de araña en donde había desde como él mencionó gasolineras lavandería hoteles y donde había una cantidad exorbitante de dinero corriendo sobre todo a todos los niveles tanto corporativos como públicos sobre todo por el lado de los sobornos y fue una situación sumamente lamentable tan reciente como como en el 2020 lo mismo básicamente pasó con empresas que que son íconos del sector financiero en Estados Unidos y en el mundo JP Morgan admite que fueron deficientes en en unas otras cositas ¿no? y y cosas que causaron un costo bastante grande donde el congreso estuvo a suave y todavía siguen investigando sobre qué es lo que está detrás de mucha innovación financiera y la innovación financiera no es mala es todo lo contrario es algo positivo pero donde hay dinero siempre va a haber alguien que puede que esté predispuesto a hacer las cosas no muy éticamente y aquí es donde el profesional donde la gente ética se crece y dice que no fíjense que en una transacción o en una situación de antiética en un soborno está tanto el que paga el soborno como el que recibe el soborno y ambas partes son igual de culpables y en bochornoso en términos del día de hoy pues los retos modernos tenemos más que nunca ahora con la crisis a nivel de la pandemia el crecimiento económico por lo menos la capacidad generatriz de crecimiento económico está soslayada hay mucha preocupación sobre todo porque el origen de la crisis no es una crisis financiera es una crisis de salud pública así que entra de mucha gente donde se le va literalmente se le va la vida y nos hemos dado cuenta que son medios de subsistencia los que se ponen en juego muchas empresas están cerrando sobre todo las pequeñas y medianas por no tener suficiente capital todavía no tenemos a ciencia cierta que la cantidad de empresas que han dejado de operar por otro lado si hemos visto como algunos gobiernos están ampliando su capacidad de gasto social estamos esperando que la próxima semana también llegue la ayuda del primer paquete bajo la administración Biden eso ayuda pero y son ayudas muy bien recibidas pero no es lo que necesitamos para ser ni sostenible ni sustentable la estabilidad de todos estos sistemas económicos y financieros también ha estado en jaque limita las consecuencias económicas en muchos aspectos y en términos de los retos modernos pues hay que darse cuenta que la modernización no implica necesariamente abandonar un viejo estilo hay veces que no lo que no está roto no hay que necesariamente arreglarlo pero es cuestión de trascender un poco para ser más eficiente y no necesariamente abandonar algo que sí funciona siempre enfoco donde la capacidad de medir lo que se puede ser y lo que no es medible es importante pero hay que tener una buena transparencia para saber lo que está pasando la incorporación de tecnología lo había mencionado siempre tiene sus pros y sus contras en esto hemos visto cómo la proliferación de las criptomonedas entran a tener un rol donde las criptomonedas tienen al igual que mencioné tienen sus pros y tienen sus contras pero las implicaciones que han tenido con lavado de dinero trata humana y demás sobre todo en criptomonedas cada vez hacen que sea más sospechoso y hay que tener mucho 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 cuidado porque esto aún está empezando en términos del esquema porque son muchos los académicos que estamos aquí ciertamente hay una ampliación del contexto de globalización hace que esto sea una crisis una pandemia distinta en donde va a haber mucha oportunidad sobre todo para el emprendedor en nuevos modelos de negocio ya sea con nuevas industrias nuevos sectores nuevos segmentos nueva actividad económica el emprendedor siempre he dicho a mis estudiantes el emprendedor tiene que verse también no solamente como creativo sino como administrador de riesgos y la administración de riesgos tiene que siempre estar pendiente de cómo medir los riesgos primero primero identificar cuáles son los riesgos medirlos administrarlos gerenciar los riesgos para no tener que entonces tener que mitigar mucho a manera final los próximos pasos entiendo que la modernización es esencial sobre todo con lo que pudiese ser el nuevo marco de la reglamentación financiera va a haber obviamente unos cambios estructurales en el mercado laboral donde tanto lo que llevamos hablando muchos años en términos de hard skills y soft skills entran en un nuevo balance siempre va a haber el triple bottom line pero necesitamos que la tabulación de los resultados siempre esté presente para poder medir lo que estamos haciendo donde podamos tener como bien digo aquí todos los encuestados se sintieron que la conducta ética era igualmente importante como éxito financiero para su empresa hay que crear esa cultura ética dentro de todas las organizaciones y tiene que ser algo endógeno de adentro hacia afuera entiendo que nosotros podemos llevar o seguir llevando sobre todo nuestros estudiantes como la próxima generación crear un código formal de conducta donde sea un esfuerzo donde el alcance sea todo el mundo tanto público como privado a profesiones y oficios de crear un marco ético para para la ejecución del negocio en cualquiera de esos aspectos como reflexión de despedida nos hemos concentrado sobre todo en el lado privado en el sector privado pero también esto le aplica mucho al sector público y uno de los retos más grandes que llevamos en el mundo sobre todo en Puerto Rico últimamente es el consabido acto de corrupción en donde a medida de reflexión y con esto finalizo no sé de quién es la cita pero por lo menos bajo rigurio si de intelectual académica lo pongo en comillas y es que como pueden leer el primer acto de corrupción de un funcionario público que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias y está muy bien que sea buena gente y está muy bien que tenga todo el ímpetu de ayudar al país pero es que necesitamos que las personas que vayan a desempeñar los puestos públicos tengan la capacidad para hacerlo y con eso pues termino mi presentación gracias Carlos gracias Antonio excelente presentación que pena que que haya tantos ejemplos de escándalos disponibles para para poder comentar sobre ellos me gustaría nada más que añadir un pensamiento en el caso de de Enron y los 10 mil billones de dólares que se fueron enredados con eso se fue enredado inclusive la firma de auditores y contadores públicos externos Arthur Anderson que era una firma privada y ahí también no solamente los empleados de Enron sino todos los empleados de Arthur perdieron todas sus pensiones literalmente así que agradecido por tu presentación procedemos ahora a presentar al doctor Ramón Ayala que como dicen en el en el norte last but not least que tiene una presentación para nosotros y que pienso que debe estar orgulloso de mí porque pude pronunciar dos veces corrida en su biografía la palabra internacionalización la cual estuve practicando efusivamente y frente a un espejo toda la noche Ramón los micrófonos son todos tuyos me parece que se ve ¿verdad? repito el honor que tengo de compartir con tan distinguidos panelistas en este importante tema comienzo añadiendo a las definiciones tanto que nos ha expresado la capellana como la señora Mirna Rivera un poco para seguir contextualizando entre tantas definiciones que podemos encontrar de lo que es ética y nos dice Velasque que es la actividad de examinar estándares morales de las personas y la sociedad sobre qué es razonable o irrazonable en el apoyo de las buenas y pobres razones de esta así que cuando se refiere a los negocios Velasque añade que es un estilo de lo que es moralmente correcto o incorrecto y con la moral nos estamos refiriendo a las costumbres normas y comportamiento que se establece principalmente a través de un código de prescripción tipo que las vemos escritas y las seguimos a pie de la letra sobre cosas concretas que se deben observar por qué ser ético es una pregunta a lo mejor que se presenta y se pueden hacer muchos jóvenes hoy en día y otras personas cuando ven que las conductas de muchas personas que están en lugares prominentes y dirigiendo empresas pues después resulta que no lo son pues viene esta reflexión y aquí está la ética aplicada como el entendimiento de lo que está bien o correcto en la variedad de actividades y transacciones que se pueden seguir es interesante escuchar a las empresas que actúen moralmente como si las empresas al no ser seres humanos no sienten ni padecen tienen que actuar moralmente precisamente es porque no tienen sentimientos humanos existen y se mueven a base de los individuos que las dirigen dicho de otra manera como están compuestas las personas como están compuestas por personas las organizaciones llevan a cabo acciones como los individuos responsables que las dirigen actúan o sea esto es el reflejo de las empresas no caminan solas sino que es el reflejo de los que están al frente de ellas así que está claro que las organizaciones no se mueven única y exclusivamente solas sino que somos responsables de los resultados y de las acciones que llevan a cabo cada una de las empresas cuando las organizaciones tienen malas actuaciones de las cuales ya se han presentado varios casos contar con valores aprendidos que se traducirá en aportaciones de crecimiento cuando cuando escogemos desde nuestros valores escogemos con razón y aquí se identifico tres componentes de los cuales nosotros trabajamos nuestra formación en términos de nuestros valores que después se traducen en nuestra conducta ética la familia la iglesia y los amigos como el primario que no vamos a comentar sobre él las instituciones laborales de las cuales ya los distinguidos panelistas que me han antecedido han mencionado y las instituciones educativas de las cuales voy a hablar de la Universidad Interamericana de Puerto Rico fundada por John Wilhelm Harris von Pugnau John Wilhelm Harris cuando se presenta estudiando estudiado en Park College entre el año 1900 y 1901 se encuentra con este profesor de latín conocido como el doctor A.L. Wolf y que hizo la siguiente pregunta ¿es la vida una carrera o una misión? Esto inquietó al doctor Harris y en esta reflexión y acción se movió rápidamente a buscar cuáles eran las definiciones de las cuales podía entonces basarse lo que él la pregunta que se le había hecho por este profesor y en la búsqueda de las definiciones encuentra el doctor Harris qué carrera es la persona la persona la elige como trayectoria de empleo o negocio que ofrece progreso y misión lo que es o siente que está destinado al hogar con esta base de ideas el doctor el doctor Harris entonces se propuso enseñar a todos sus estudiantes que asistieran a la institución a tener una vida con misión fundada en valores esto hizo como como elemento inicial el que estas ocho ideas que tuvo el doctor Harris se convirtieran hoy en los nueve principios y valores que distingue la universidad interamericana y que están plasmados en lugares prominentes por los cuales los estudiantes que asisten a los distintos recintos de la universidad interamericana pueden ver plasmados en unas tarjas pero esto no se puede quedar en este principio sino cómo se impactan los estudiantes y cómo se puede identificar el que ellos se lleven en la parte que nos toca a nosotros de formación estos principios repasados porque muchos de los ejemplos que se han mencionado aquí de actos no correctos muy probablemente estos dirigentes pasaron por una institución educativa y algo pasó cuando se enfrentaron a realidades tomaron decisiones incorrectas así que dentro de eso la misión de la facultad de expresa ha hecho un énfasis y traigo un extracto en que se deben desarrollar destrezas y habilidades para tomar decisiones que requieren pensamiento crítico y ético para el beneficio de la sociedad y esto no es simplemente complasmarlo en una en un enunciado de misión sino que tiene que permear en todas las funciones que se llevan a cabo y durante la trayectoria de los estudiantes en el ambiente universitario que eso que se presentó hace un poquito más de 100 años por el doctor Harris viniera a ser un componente importante y que siguiera trascendiendo en el impacto de la vida de estos mismos así que dentro de la sombrilla de la ética la facultad de empresa hace énfasis en que hay que mirar con creatividad emprendimiento y la innovación los distintos decisiones más allá del aprendizaje cuando nos enfrentemos a estos distintos eventos y aquí es donde las organizaciones regularmente en las que se trabaja sean con fines de lucro o sin fines de lucro en la sociedad contemporánea están diseñadas principalmente con dos fines producir bienes o servicios que la sociedad necesita buscar o la distribución de esos bienes y servicios a los miembros de la sociedad no solamente debemos considerar que esto es un elemento vital entendiendo desde la función educativa de la empresa sino también mirando que el comportamiento de la sociedad pudiera a veces no reflejar algunos principios éticos pero eso no convierte en que yo como responsable en una organización con fines de lucro o sin fines de lucro tenga que moverme en esa ola o en ese movimiento sino que yo tengo que estar plantado o cimentado en unos valores que deben haber sido aprendidos en algunos de los momentos de la vida para entonces escoger escoger la forma correcta de hacerlo así que el énfasis en el cual se quiere continuar desarrollando esta función de creatividad emprendimiento e innovación tiene que estar basado en que lo tenemos que hacer bien y la definición de bien no la dice Ramón Ayala la definición de bien está establecida y yo creo que tanto la capeñana como la señora Rivera han establecido bases que están escritas hace ya mucho tiempo como es la Biblia el que nos el que trascendamos con esa experiencia y cimentemos al momento de escoger Roy Disney planteó el que cuando tus valores son claros para ti tomar decisiones se vuelve más fácil así que no podemos esperar que sea un elemento externo el que nos lleve a nosotros a tomar las decisiones correctas tiene que fundarse en un principio interno que nos lleve a nosotros que hemos aprendido a través de nuestras distintas instituciones de formación sea la familia la iglesia los amigos las instituciones educativas o finalmente las instituciones y como decía el señor Junquera cuando las instituciones tienen muy clara hacen que los empleados entren de alguna manera en el entendimiento y que tengan claro su razón de ser como institución hay muchos ejemplos de organizaciones que llevan a cabo sus actividades comerciales con estándares morales bien cimentados y no sujetos a circunstancias particulares y esto hace que no dependamos de las circunstancias sino que dependamos de donde hacemos crecer esas experiencias y aquí las oportunidades de crecimiento dicen que si están bien cimentadas porque no determinado hacer lo correcto vamos a lograr un crecimiento sostenido las instituciones que llevan muchos años como la nuestra educativa entre otras empresas que se han mencionado se sostienen porque han estado haciendo las cosas correctas las instituciones que no hacen las cosas correctas y digo correctas de manera sostenida no es que pueden haber organizaciones que tienen muchos años y en un momento determinado puede darles el vértigo de la oportunidad y terminan cerradas como algunos ejemplos han mencionado sino sostenida es que nosotros vamos a estar aquí como organización más allá de esta generación de la generación venidera o de la generación anterior como en el caso de nuestra institución y el legado que nos ha presentado el doctor Harry se sostiene así que con eso concluyo mi participación gracias por la oportunidad gracias a todos los participantes gracias doctor Ayala estamos esperando que el profesor Ron pueda entrar con nosotros estoy de vuelta necesitamos su cámara abierta profesor Ron adelante y muchas gracias capellana nuevamente mis excusas por la mala la mala conexión Ramón muchísimas gracias por tu presentación en aras de movernos hacia adelante rápidamente y tratar de terminar dentro del del marco de referencia que establecimos lo que voy a hacer es voy a juntar las dos últimas secciones de este conversatorio y lo voy a hacer abriéndole el micrófono al profesor Paul Wayland que va a exhortar que entre los mismos participantes haya un grupo de intercambio y al mismo tiempo que él haga las preguntas que han estado haciendo a través del chat que son muchísimas para que los conferenciantes puedan responder a ella el profesor Wayland es profesor de la facultad de empresas del recinto metro de la universidad interamericana y es catedrático auxiliar de dicha de dicha facultad tiene un background muy similar al de Mirna así que me imagino que después del conversatorio se podrán sentar a hablar de matemáticas ampliamente para los ignorantes como yo que a duras penas pasamos nuestros cursos de cálculo profesor Wayland gracias profesor Ron este Mirna y yo hemos 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 dialogado matemáticas anteriormente adivinaste bien este hay varias preguntas aquí yo voy a empezar a ponerlas los voy a empezar con las que están dirigidas a conferenciantes en particular pero yo creo que en el espíritu de esto sería ideal que se interrumpan si tienen algo que aportar o que añadan después que el otro termine para que sea más conversatorio este me tomé algunas libertades de ordenarlas para en una dirección quería empezar con una pregunta de Mark Ortiz para específicamente para Mirna Rivera que si que si puede dar un ejemplo de un cliente que no invirtió en un negocio en particular y cuál era ese resumo que él quiere las razones que están escogiendo los inversionistas para no invertir que los detiene él mira estás con el micrófono apagado creo ahora escuchan bien ahora si te escuchamos te escuchamos gracias gracias Mark por la pregunta nosotros en consultiva no somos brokers y por lo tanto no hacemos evaluaciones de compañías específicas ni recomendaciones de compañías específicas si de carteras manejadas por gestores de inversiones no tengo no tengo una empresa en particular pero si podemos hablar de todo este tema de cómo vamos viendo ESG aplicándose los temas donde las empresas no quieren estar y básicamente es el concepto de cómo tú como fiduciario como institución con un sistema de valores particular muy bien articulado como en el caso de la universidad por ejemplo minimizan la disonancia entre los valores y la misión de la institución y cómo manejan su capital entonces lo que vamos a ver ahí es que en función de que sean por ejemplo organizaciones de derechos civiles vamos a el tema de las prisiones privadas por ejemplo ha sido como top of mind con varias de las instituciones con las que estamos trabajando y también con las de base en efecto el tema de los combustibles fósiles cómo podemos minimizar nuestra exposure a combustibles fósiles porque entendemos que eso tiene un impacto nocivo a la mente a largo plazo ¿cómo lo hacemos? pues no no queremos tener inversiones en ese sector en particular o sea que desde donde nosotros estamos sentados lo que vemos es sectores grupos de empresas dentro de sectores que sencillamente los clientes quieren excluir lo importante para como advisors ¿verdad? nosotros somos confiduciarios es que el rendimiento el retorno de la cartera de inversiones con o sin con estas decisiones no impacta adversamente el retorno a largo plazo o sea son decisiones a largo plazo son decisiones estratégicas tenemos por ejemplo investment managers en el caso de ESG como les conté que van a preguntar cómo está la composición de la junta directiva cuál es la cuál es la diversidad de la junta directiva porque hay estudios de las múltiples que apuntan a que la diversidad de opiniones ¿verdad? la diversidad de opiniones genera mayor posibilidades de éxito en una empresa así que es un tema que se sigue que se sigue buscando de modo que no les puedo dar un ejemplo de alguna empresa en particular que donde invertimos o no invertimos pero sí en sectores donde tenemos clientes que están afianzados en no el hecho el hecho de las prisiones privadas que es un tema que me ha parecido para mí ha sido fascinante es que cuando vemos toda la historia de los private prisons en Estados Unidos a quienes están arrestando y a quienes están alojando en estas prisiones pues obviamente las instituciones de derechos civiles que tienen que defender a los grupos minoritarios en Estados Unidos no van a querer ser inversionistas en private prisons o sea que jugar alineación es una búsqueda por alinear cuáles son mis valores cuál es mi misión a qué cosas yo creo que son morales y éticas y cómo yo evito disonancia entre eso que yo digo que es importante para mí y dónde yo pongo el capital del cual estoy a cargo responsablemente como financiera muchas gracias Melna tengo muchas preguntas por favor si alguien quiere aportar interrumpan si no yo sigo tengo una pregunta de Héctor Facio para el doctor Ferno de qué forma la empresa Enron podía alterar estados financieros para disfrazar las pérdidas y engañar a los accionistas o sea qué proceso llevaron a eso creo que es lo que quiere el entero bueno la verdad es que fueron múltiples sobre todo creando subsidiarias que eran como diríamos en Puerto Rico de empresas fantasma donde sobre todo se trabajaron con productos de innovación financiera que en realidad son productos de seguros para instrumentos derivados y saliéndose de de la regla general que aplicaba en ese momento y donde empezaron a trabajar con el mark to market a esos efectos porque podemos estar dialogando días sobre las prácticas que ocurrieron sin embargo hay un especial hay gente que le dice documental película que lo pero entiendo que todavía hay uno que otro site que está gratuito se llama The Smartest Guys in the Room tiene unos añitos pero pero es genial y si va al punto donde se identifican una de las que otra de las iniciativas que tuvieron a esos efectos pero mejor para no ocupar tanto el tiempo creo que debería empezar por voy a decir el nombre otra vez y creo que se llama Enron dos puntos The Smartest Guys in the Room Próxima pregunta Excelente muchas gracias doctor Ferno este si quieren en un momentito yo lo busco y lo apunto en el chat si el doctor Ferno no se me adelanta este tengo otra pregunta de Mark específica para el señor Jorge Junquera los valores a los que se refiere o sea de los que habló durante su presentación sus empleados de Banco Popular reconocen esos valores y los valoran tanto como usted primero me están oyendo muy bien pero sé que no estoy saliendo porque de alguna forma hay un mensaje que te quiero I cannot start your video because a host has disabled no sé si Carlos Ron a propósito me tumbó ese es Ibeli Ibeli está haciendo la vida difícil no pero le acabo de pedir que lo prenda y adelante ahora sí lo podemos ver Jorge a pesar de todo lo que tú abusaste de Ferno y de mí en tus momentos dados yo sería incapaz de bloquearte tu video y eso no y eso no es cierto para el público en general eso no es cierto yo también sería incapaz bueno en el caso de Carlos Romero me incapaz porque no sabe cómo no es que no necesariamente es cierto tecnológico impaired llevaban demasiado tiempo portándose bien no puedo creer esto bueno pero por lo menos estamos dentro del ámbito ético y moral bueno estos estos principios y estos valores a los cuales que rige el comportamiento de corporaciones tú los notas desde el mismo momento que tú comienzas una entrevista en Banco Popular quien te está entrevistando empieza a hacer referencia a estos valores y ahí tú concluyes inmediatamente de que oye esta gente se toma el curé todas las mañanas antes de venir a trabajar porque creen verdaderamente en esto y después está escrito está escrito en los manuales hay placas en las paredes que hablan de esto y tú ves que lo más importante es que el principal oficial ejecutivo el presidente de la compañía modele estos principios y por eso quise escoger el cuento ese que hice sobre el señor Carrión que era presidente y paró una transacción que era legal totalmente completamente pero no era ética porque no estaba correcta y él es el que tiene que dar el ejemplo y se alinea todos los ejecutivos y los ejecutivos entonces empiezan a modelar y después del tiempo esto se convierte parte de uno y te sientes bien sabes te gusta porque te identificas se identifican como un grupo que creen ciertos principios altos principios y ciertos valores y yo te diría que en la en la mayoría de los casos la gente sí cree en ellos si no crees en ellos con el tiempo te van a ir marginando es la la naturaleza de la organización te va a ir marginando y y te vas a quedar fuera en el tiempo por lo tanto la respuesta es que sí que la mayoría de la gente sí comparte este ideal de de comportarse basado en principios altos de integridad y de moral muchas gracias señor Junquera tengo una pregunta aquí que que estoy seguro que pudiésemos ocupar varios varios talleres completos para esto así que no sé si el doctor nos quiera referirlo al video o decir algo general si puede explicar tu big to fail y cuán ético es que el gobierno intervenga en estas empresas bueno el tu big to fail es la teoría sobre todo en bancaria financiera donde donde se establece que hay siempre un un eslabón dentro de la cadena de distribución en este caso sobre todo bancaria un institución este y y hay que atender por decir así hay que que tirarle la toalla a ese participante en el mercado por la trascendencia que tiene por la importancia que tiene en un en un mercado este sobre todo principalmente vemos esto en en cuando hay un mercado de relativo oligopolio y y sobre todo cuando en un mercado se se comporta cuando hay en el no solamente en el en modelo de oligopolio sino que en el submodelo de líder follower y se sale más es posible que el costo social sea más alto si deja que colapse ese participante en el mercado que hacerle un bailout ese es a grosso modo la idea de de too big to fail la verdad es que dentro de todo hay hay muchas cosas que analizar yo estoy de acuerdo con por yo creo que vamos a tener que hacer no sería mala idea diseñar un un breve curso o por lo menos algún módulo para trabajar con estas cosas hay sin número de documentales sobre todo casos que no son películas en el en el website yo todos mis prontuarios yo trato de incluir de la de public broadcasting system de pbs hay como 4 o 5 de estos documentales que son que son muy buenos están muy bien documentados y lo peor lo mejor del caso es que que duran una hora o menos este así que offline podemos trabajar este con con trabajar este tipo de temas me apasiona este este issue así que con mucho gusto podemos seguir trabajándolo para entonces no monopolizar el tiempo de de los otros de las otras personas que quieren participar en el periodo de Q&A lo montamos rápido ya yo tengo ya yo tengo sugerencias para los panelistas invitamos a a Garza este incluimos la criptomoneda para que tú des tu dale yo este tengo tengo un comentario si me permiten claro sobre el tema de de too big too feo porque cuando el tema pues lo que implica es que por el tamaño de la de la organización y lo que representa en la economía pues no se puede dejar fracasar y las cosas no importa lo que haga que tiene que continuar tan campante como antes lo cual se presume una injusticia enorme porque eso significa que tienes un plan check para hacer lo que quieras pero cuando se habla de too big to fail a lo que se está refiriendo es en específico a la institución y esto es algo que la mayoría de la gente no tiene no 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 ha pensado sobre esto pero los dueños de esas organizaciones ellos perdieron su dinero sabe los accionistas del city del del chase de popular esos accionistas cuando vino el colapso financiero de 2006 al 2007 donde el gobierno federal tuvo que intervenir para salvar los bancos salvó la institución financiera pero los accionistas de esas instituciones perdieron su dinero o sea que no es no es too big to fail desde el punto de vista económico para los dueños los que se están beneficiando de esa compañía y esto es algo que no está muy claro los accionistas actuales del city bank por ejemplo solamente como el 10% de los accionistas actuales eran los accionistas originales antes del colapso y si tú le preguntas a esos accionistas si su inversión colapsó te van a decir definitivamente si mi inversión colapsó la institución sigue pero los accionistas perdieron su dinero y eso quisiera aclararlo porque es algo que me tocó muy de cerca y a Carlos Ron también yo creo yo estoy de acuerdo con Junqueras el debate sobre todo es muy amplio es el debate ético de lo que genera o no genera lo que lo que sabe sobre todo Junqueras sabe a la perfección de lo que es el moral hazard donde precisamente como él menciona muy elegantemente vimos como como aunque hubo un proceso hasta cierto punto sucesoral desde el punto de vista de la entidad jurídica pero si vimos como ING Merrill y en el caso de Puerto Rico pues hubo unos assisted sales bajo bajo el FDIC que algunos de nosotros podemos acordarnos yo vagamente pero pero fue no fue la primera que vimos porque también vimos la ola del colapso de los savings and loans este en Puerto Rico y en Estados Unidos así que creo que que vale la pena revisitar como sobre todo el proceso de de las definiciones y el marco del alcance el scope de cómo ha ido sobre todo trascendiendo a través de de los últimos 40 50 años todo este proceso del debate ético sobre el moral hazard y cómo va amarrado con con el concepto de no solamente del too big to fail sino lo que va después que es el too big to bail hay veces que que el mercado no perdona y y el costo social o sea la pérdida no se puede socializar y hay que entonces hacer este a veces un unas unas situaciones donde hay que dejar que entonces como diría los economistas de la de la de la línea conservadora hay que dejarlos que 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 dejen de existir gracias gracias a al señor Junquera y al y al doctor Fernó este son las doce yo yo continúo con gusto pero para que sepan sin duda algunos se tendrán que ir les agradezco a los panelistas y a y a las personas que vinieron este la señora Gloria Viz Casillas me puso mucho a trabajar hizo muchas preguntas este yo las voy a hacer todas porque tienen aunque son diferentes preguntas tienen relación entre sí y pensé en abrirse al doctor Ayala como profesor de la facultad de empresa y además encargado del programa de relaciones internacionales creo que puede aportar mucho en estas preguntas de qué manera se está desarrollando el conocimiento de estresas y actitudes relacionadas a la ética empresarial en el currículo universitario qué más se podría hacer para fomentar la ética empresarial entre nuestros estudiantes profesores administradores y la comunidad universitaria qué metodología educacional consideran más apropiada para que los estudiantes adopten las mejores prácticas hoy día como mencionan los panelistas y están usando la educación experiencial en contexto en este momento que el mundo está envuelto en cambios trascendentales que van a continuar y darse cada vez más rápido han considerado incorporar un currículo requerido core un curso requerido de manejo de cambio yo quería nada más que mencionar en lo de educación experiencial hablando por mí propio no lo utilizo suficiente es algo bien bueno creo que nuestra facultad no lo usa muchísimo y Alex está por ahí tiene una pregunta también ahorita creo que es de los profesores modelo en ese tipo de educación doctor Ayala bien primero un comentario sobre la última pregunta que hizo la estudiante en lo que se prepara un curso sobre manejo de cambio ya hubo un cambio el cambio es algo continuo en nuestra vida esto no es que se enseña o se puede enseñar en un curso en un currículo en un componente o sea hay que enseñar trabajar con las actitudes hacia el cambio y ahí entonces es que se entra en el cambio cómo cómo enfrentamos en distintas situaciones a través de nuestros cursos con casos etcétera cómo es la actitud que se presenta al cambio entonces eso va enseñando a que el cambio es inevitable y el cambio va ocurriendo en la vida yendo a la parte de la misión de nuestro de nuestra institución de nuestro recinto y de nuestra facultad habla de los valores éticos entonces tenemos que no solamente conocerlos nosotros como miembros de la facultad sino que los estudiantes también los conozcan o sea a la entrada yo hacía hace mucho tiempo una pregunta a los muchachos de bachillerato cuando entraban al recinto y decían mire ustedes han visto un óleo que hay en la entrada de un señor con una toga doctoral ¿quién es? pues mire más de la mitad no lo había visto y el que lo había visto ¿quién será ese? entonces ahí hay que hacer un paréntesis no para contar la historia de John William Harris pero para que ellos vean que es que esto no surgió en el año 80 este edificio así grande y complicó el tránsito en la zona de Cupey no esto tiene una raíz una raíz y uno hacer estos espacios cuando se están compartiendo los temas de los cursos con los estudiantes puede ir enseñando que cuando es que decidimos los cursos tanto de contabilidad que son los más cuánticos probablemente y finanzas este cuando es que se decide más allá del árbol decisional entre escoger lo correcto lo incorrecto basado en que por ahí es donde nosotros entendiéndolo y los que no han estado expuestos pues exponerlo durante la formación académica no sé si ahí cubrí profesor bueno por lo menos parte es una serie de preguntas complejas que tardaría muchísimo pero gracias Gloria tú estás más conectada en el recinto que yo así que estoy seguro que puedes buscar dónde estamos haciendo y dónde podemos hacer más este la Nemesis del Río Santiago tiene una pregunta para Milna Rivera digo tiene una pregunta general yo pensé que Milna nos puede ayudar que si se pueden mencionar compañías empresas netamente puertorriqueñas que estén cumpliendo y o aportando para la responsabilidad económica social ambiental ella ya contestó algo del rol de consultiva en esto yo les menciono que ella no puede que no tome crédito consultiva es netamente puertorriqueña y hace mucho para por lo menos crear awareness crear conciencia de las oportunidades de inversión en empresas responsables y pensé que ella nos puede hablar por lo menos un poquito de eso gracias gracias por la pregunta en el área ambiental empresas específicas de nuevo nosotros no no trabajamos ni hacemos con empresas específicas pero pasa por nuestro escritorio siempre nos llegan overviews de empresas que están haciendo cosas que están buscando capital para para evolucionar sus proyectos y una de las una de las empresas y se la mencionó se llama biomass green fuels es una empresa que se que se está dedicando a convertir nuestros vertederos que son el segundo emisor más grande de CO2 en el país el primero es la energía eléctrica en convertirlo en gas natural y en CO2 o sea cómo convierte la conversión química del manejo de ese desperdicio ese es un proyecto de mucha avanzada me parece para Puerto Rico así que esa es una otras que les puedo mencionar son instituciones que tienen fondos notables que han desarrollado políticas de inversiones en donde incorporan su intención de hacer inversión in situ que fue el segundo tema que cubrimos brevemente es cómo se puede generar rendimiento financiero a la misma vez que tenemos un impacto entonces instituciones como el fideicomiso de ciencia y tecnología el grupo navis en todo el tema de la comida tenemos unos fondos de inversiones locales que están invirtiendo específicamente por ejemplo en agricultura en todo el tema de sostenimiento de la agricultura como industria en Puerto Rico así que si hay un ecosistema les cuento que se ha ido que se ha ido desarrollando ya desde los principios de los años de la década de los 2000 que ya va hay como 6 o 7 fondos de inversión locales y que se sentan algunos de ellos en estos temas particularmente lo ambiental lo social el desarrollo económico de sectores que están que están necesitados de financiación y de capital de inversión así que el ecosistema es interesante eso es un tema que podemos de nuevo trabajarlo aparte en un día porque me parece que es importante que entendamos que ya ese ecosistema existe no existía en el 2013 así que es relativamente nuevo va por unos 300 millones de dólares de capital local invertido en distintos tipos de actividad empresarial financiación por un lado equity por el otro pero necesitamos que llegue a 3 mil millones y la razón por la que necesitamos eso es por el impacto de la métrica de la creación de empleo si nosotros queremos generar 200 mil empleos en Puerto Rico pues hacia donde debe dirigirse el capital y hacia cuáles temas en particular se deben dirigir entonces los fondos de inversiones son tu vehículo de inversión a menos que uno tenga una oficina de inversiones que hagan evaluaciones de empresas específicas que te conviertes en un gestor en el sentido clásico pues lo que hacemos es que recurrimos a estos fondos que si están haciendo todo este trabajo de dividir de empresas locales pero en lo ambiental específicamente les menciono ese biomass green fuels y el que tenga interés en hablar de eso me puede que me hizo la pregunta les puedo enviar alguna información sobre ello son todos puertorriqueños ingenieros puertorriqueños y están trabajando con capital puertorriqueño muchas gracias Milna en conversación con Milna por el chat me mencionó que décadas de evidencia muestran que el rendimiento de las empresas que tienen estas responsabilidades no es menor que las empresas que no cumplen con esas responsabilidades para el público general que no tenga estudios específicos en administración de empresas eso es bien importante porque hay teorías económicas de décadas casi siglos que establecen que debería ser lo contrario que las empresas que se añaden el peso de esa responsabilidad social deberían estar en desventaja la evidencia muestra que no es el caso muestra que no es el caso de los mercados de capital público eso es muy importante porque toda la noción de que si yo no invierto en tales más cuales sectores entonces estoy excluyendo los sectores importantes entonces estoy de alguna manera en desventaja con quien puede invertir en el campo de juego completo y las investigaciones dicen que no eso no es verdad y eso es bien importante para aquellas instituciones que quieren incorporar estos elementos de responsabilidad social en sus políticas conversionales muchas gracias Milna también Ibelis Valentín me había pedido hace mucho rato y que me disculpe que ella quería hacer la pregunta directamente una pregunta para Milna adelante Perdonen que abuse del privilegio verdad primero de hacer la pregunta directa y segundo de interrumpirlo y tercero de la media discreción que va a causar mi pregunta pero mi pregunta es más desde el perfil sociológico de la integración de la mujer en posiciones ejecutivas de liderazgo en el mundo de los negocios y de las finanzas y mi pregunta va por la línea Mirna de si usted en su experiencia ha visto o ha percibido de alguna manera que la mujer en estas posiciones se desempeñe desde una plataforma moral diferente al hombre y lo pregunto pensando verdad como los roles de género impuestos socialmente a la mujer puedan influenciar como nosotros respondemos moralmente a todos los desafíos que ustedes han planteado en el mundo de los negocios que podemos ser influenciadas por esos roles de género o pudiéramos reaccionar precisamente valga la redundancia reaccionar en contra de ellos pero me encantaría escuchar su experiencia al respecto ese es un tema también para un buen rato definitivamente que sí lo que sabemos verdad cuando trabajamos con gestores que buscan procuran el tema de la diversidad qué significa tener diversidad en el C-Suite qué significa tener diversidad en la mesa de la junta directiva cuando se habla de diversidad es sencillamente gente que viene de estos fondos distintos que tienen una óptica diferente y que traen unas experiencias y unas destrezas diferentes y que la capacidad que tenga una organización de convocar traer a la mesa y permitir el diálogo permitir el diálogo trae unos frutos excepcionales porque en la diversidad de las opiniones y de las experiencias pues van a venir sugerencias estrategias que tal vez si es una junta tradicional masculina blanca el tema de Estados Unidos en este momento precisamente pues no se daría esa diferencia en perspectivas lo que creo mi experiencia y aquí hablo Mirna esta no es consultiva ni sus empleados ni sus accionistas ni sus clientes esta es Mirna con 40 años de experiencia mujer en un ambiente que es en inglés el término sería gender biased ¿verdad? claramente gender biased cuando yo empecé como broker en el 81 les cuento que habíamos tal vez 10 mujeres y 40 años más tarde somos tal vez 10 mujeres eso es eso es una estadística estabilidad lo que traemos las mujeres pienso yo ¿verdad? es por nuestra cultura por nuestra formación cultural es un es empatía solidaridad o sea de entrada hay unos hay unos elementos de solidaridad de empatía de de pensar en hacer preguntas más allá de los números del porqué y el impacto social el impacto político y cómo podemos torear esos impactos en función obviamente de los beneficios financieros que a fin de cuentas es nuestra responsabilidad fiduciaria pero ese diálogo mi experiencia ha sido con mujeres en la mesa ha sido ha habido más relieve digamos ¿verdad? en la discusión y que puede llevar y guiar a organizaciones literalmente hacer unos cambios drásticos y unos pivotes drásticos en términos de su política de inversiones en términos de su desarrollo de su statement de misión de la autorización de los dineros las búsquedas de ciertos tipos de inversiones rodearse de ciertos tipos de asesores definitivamente y es una perspectiva de género que yo creo y así se ha hablado en Puerto Rico ampliamente sobre perspectiva de género no es querer compensar por deficiencia ¿verdad? eso no es el tema de perspectiva de género es que sencillamente es una perspectiva distinta por todas las razones que conocemos nosotros tenemos una cultura que es gender bias entonces tenemos unos negocios que son gender bias nuestra formación educativa es gender bias en muchos casos nuestra formación religiosa es gender bias entonces como mujer como uno navega eso sobrevive y llega a la mesa de la junta directiva y que trae uno como paquete de experiencias y de opiniones es invaluable en mi opinión es invaluable y no no lo suficientemente empleado apreciado en nuestro informe ni en local ni en Estados Unidos esto es un asunto a nivel mundial pero gracias por la pregunta gracias a usted por la respuesta tan espectacular y ustedes me van a perdonar todos pero miren que momento más radiante Mirna radiado y radiado y ha iluminado la mesa con esa pregunta así que eso nos debe dar a nosotros de alguna manera un indicativo de que estos temas de género son vitales en todas nuestras conversaciones así que gracias un millón de gracias Mirna hay bibliografías específicas sobre todo en el mundo de las finanzas donde se ha no demostrado por la cuestión de la causalidad de las herramientas estadísticas pero a los efectos donde el tener mayor participación de mujeres tanto en posiciones de altas como CEO CFO pero principalmente en las juntas de directores por lo general son de compañías mucho más rentables desde el punto de vista de rendimiento sobre sobre la inversión y es un es un tema que en los últimos 20 años el Empirical Finance Community se ha ido este fortaleciendo y cuando digo fortaleciendo es se han unido más voces y se ha ido aumentando la rigurosidad intelectual de cómo poder establecer los vínculos que hay en ciertas variables financieras con variables de género porque definitivamente es que Mirna es tan elegante en decir las cosas pero me hago eco de su frase es un el 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 que a ella ella le dice gender bias gracias profesor gracias por por ese input también gracias Mirna gracias gracias Antonio por añadir eso yo yo he visto muchísima de la misma evidencia que demuestra que consistentemente lo las juntas diversas outperform las juntas de un solo género y y y otras diversidades también pero sobre todo la de género y muchísimas gracias Mirna por por la por la excelente contestación este tengo presión yo no yo soy yo soy soldado aquí de que de que nos estamos quedando sin tiempo me dijeron una sola pregunta más mis disculpas a los que no no llegaron sus preguntas puse mi correo si me escriben a mí yo con gusto trato de canalizar a quien sea para para su pregunta a quien yo piense pertinente o si quieren más información de lo ya dado este tengo más de una aquí de dos distintos estudiantes estoy tratando de combinarla pero tiene una preocupación de de estudiantes de administración de empresas que no no logran conseguir empleo y que cosas pueden hacer este al respecto este en su pregunta no va tan a la ética así que así que yo lo voy a hacer ver a la ética de la de la universidad de de proveer la oportunidad a estas a estas personas de conseguir de poder sobrevivir con la educación que tienen y aunque está abierto para todo el mundo aprovecho de nuevo al doctor Ayana si el yo entiendo que hay una responsabilidad universitaria de que formación en áreas que haya oportunidades y cuando digo oportunidades no estoy hablando necesariamente de que vaya a una empresa a un empleo sino oportunidades de formación que te permitan a ti escoger sin quitar esa responsabilidad que yo creo que es muy importante que se tenga éticamente porque estamos ofreciendo un servicio y se está cobrando por un servicio de formación hay un asunto adaptar y económica nuevas oportunidades pues hay un limitante que está fuera del control de la universidad lo que sí es que el hecho de la combinación de que escojo y que me ofrecen esa combinación hay que estudiarla desde el principio el estudiante que vea las posibilidades que puede tener en estudiar X o determinada carrera así que por ahí la parte de la universidad es cómo te oriento cómo te doy las opciones para que tú escojas Muchísimas gracias doctor Ayala y disculpen que nos quedamos sin tiempo por favor me escriben en el chat está el enlace de uno de los de los videos que habló el doctor Ferno la recomendación de Milna que es segundo de Big Short que es ficción que quede claro no es biográfica pero trae mucho de lo que en verdad pasó durante la crisis económica y los temas relacionados un artículo de un de un artículo de una revista arbitrada perdón estoy traduciendo mi mente una revista arbitrada con evidencia de lo que estaba hablando Milna y hay un montón hay muchísima de esa evidencia con gusto al que quiera más envío le dejo el micrófono a Carlos Ron para poder cerrar la actividad y le agradezco a todos gracias profesor gracias por aprovecho para hacer dos o tres comentarios de finalización de la de la actividad obviamente no me puedo quedar sin unirme a los comentarios de de Paul y de Antonio vis a vis el pequeño intercambio que tuvieron la la capellana con la señora Rivera con Milna y aprovecho y sé que Jorge va a estar de acuerdo conmigo en esto en el ámbito empresarial como el ámbito académico se ve claramente que esta centuria que pasaremos próximamente lo de la pandemia pero es la centuria de la mujer así que la única el único objetivo que se le quedó a Milna por incluir por ser politically correct fue el de la inteligencia también que yo creo que nos añade en el grupo nuestro muchísimo y Jorge y yo lo vivimos en el mundo empresarial en Banco Popular como la mujer contra viento y marea se abría se abrió unos espacios espectaculares y su y su aportación increíble segundo comentario que creo que debo hacer todos los conferenciantes de una manera u otra me abrieron lo siguiente y es volver a invitarlos a debatir y hablar de temas similares a esto porque yo creo que se prestan y tener la calidad de todos ustedes y como todos ustedes levantaron la mano y nos dieron una asignación me voy a ir al mundo académico pues yo le voy a volver la asignación de que es que tienen un compromiso moral y ético con nosotros de volver a reunirnos en un futuro cercano que coordinaremos y tocar algunos de estos temas que se nos quedaron que se nos quedaron en el tintero aprovecho y me tomo la libertad para leerles de un de un mensaje personal que me envía un individuo que lo voy a mantener en anonimato por la naturaleza del mensaje que se tuvo que ir a las 12 en punto y me dice gracias Carly excelente las presentaciones por favor felicítame a todos los conferenciantes y te felicito a ti también te sugiero que de forma gratuita la inter le ofrezca esta conferencia a todo el gobierno de Puerto Rico desde el gobernador y todo su gabinete el Capitolio y a los alcaldes pero sobre todo a los miembros del panel de la oficina de ética gubernamental un abrazo así que si pensamos que esto no está teniendo un impacto crean que si está teniendo un impacto la capellana que controla técnicamente mucho más todo esto obviamente vamos a editar esto y esto se va a estar presentando en diferentes redes sociales además de que estamos live pero también lo vamos a estar presentando en si van al web de la universidad metro.inter.edu en metro.tv va a estar puesto toda esta conferencia y en su debido canal de de youtube así que cierro dando las gracias a los conferenciantes a nombre del presidente de la junta de síndicos el señor José Muñoz nuestra junta de síndicos el presidente de la universidad el licenciado Manuel Fernos la la rectora la profesora Marilina Weyland y los decanos que nos acompañaron en esta actividad el decano vega y la decana texidor y nuevamente gracias a todos ustedes por participar y gracias a nuestros conferenciantes por haberle dedicado el tiempo y el esfuerzo que sé que representó el estar con nosotros hoy durante estas pasadas en este momento dos horas y media así que agradecidísimo y nos veremos próximamente y los estaremos llamando para una próxima conferencia antes de que termine este año académico muchas gracias 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 gracias